Hola, muy buenas tardes, tardes. Crisis en el PSOE, crisis en el Barça, crisis con Álvarez Cascos, crisis en Radio Televisión Española y crisis en el Golfo Persicoco. Ha sido una semana complicada cada día. La noticia más destacada nos llegó en la noche del jueves, aunque era una noticia anunciada. Los reyes de España viajarán a Cuba en la próxima primavera. Les dejamos con algunas imágenes destacadas de la semana mañana. Ya no me puede quedar, su cariño se acabó. Si llevas la camiseta de España, son los tuyos, joven. Me pregunto si habrá vida en Cuba. Donde tengas la olla no metas el misil. La defensa de Pinochet ha alegado esta tarde ante la Cámara de los Lores que los miles de asesinatos cometidos por la dictadura chilena, Lena, fueron un acto de servicio. Mañana se reanudará la vista pública y tiene pinta de que Pinochet acabará en libertad. El general chileno ha emitido hoy otro comunicado en el que expresa su satisfacción por cómo van las cosas. El comunicado dice jajaja, jaja, jajajaja, jaja, jaja, jaja. Precisamente el asunto Pinochet había encendido la enésima disputa entre socialistas. Explica hoy el país que Joaquín Almunia y José Borrell han estado pensando un rato y han decidido que sus peleas no les favorecen. Dicen que a partir de mañana todo será distinto porque piensan llegar a un acuerdo claro y sucinto. Es que la culpa es suya porque yo soy el candidato y eso es muy importante. Mira, 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 que estoy de líderes carismáticos hasta arriba. Pues el carisma de Felipe no te molesta. Pero tú eres candidato de quién, del partido, ¿no? Pero si no me hace caso el partido. Pero tú no quieres caso, tú quieres que te obedezcan... No se oye, no se oye, no se oye, no se oye. UGTT ha roto las negociaciones con el gobierno después del último acuerdo sobre trabajo a tiempo parcial. Quien intenta salvar el diálogo es Comisiones, pero parece que los socialistas presionan un poquillo porque Javier Arenas queda como un listillo en estas negociaciones. Que no quiero negociar más. Por favor, Cándido, no seas intransigente. Intransitivo lo serás tú. ¿Por qué vamos a romper ahora, Cándido? Claro, como el señorito quiere ser político, hay que hacer imagen y negociar todo el día. Eso de la política es un futurible. Pues vete a negociar con el futurible. Estás obcecado, Cándido. Yo no te lo quería decir, pero también te veo más gordito. Javier Arzayus, buenas noches, noches. Sí, bueno, buenas noches. ¿Cómo va la formación del gobierno vasco? Eso es cosa del chavalote, Ibarreche. Yo me limito a mirar. Pues más bien se piensa lo contrario, trario. ¿Ah, sí? ¿Qué se piensa? ¿Tiene usted las artes en el mango, el fuego y la cocina entera? Bueno, dejemos que lo piense. Ibarreche parece que prefiere un gobierno con los socialistas. Por lo menos ha dado esa pista. Ya no le voy a negar ningún capricho, ¿verdad? Y menos con los socialistas haciendo el cortejo del carnero. ¿Qué es eso del cortejo del carnero? ¿No les recuerda lo que hacen los carneros cuando cortejan a sus hembras? Pues no habíamos caído. Pues está clarísimo. Se pelean dos machos de la misma especie, los socialistas y los populares, para ganar territorio y llevarse a su hembra. Porque lo que está claro es que entrará en el gobierno Eusko Alcártasunasuna. ¿Carlos Garaycochea? Eso es. Como los flamencos que se han perdido y buscan cómo regresar. ¿Y Euskale Rita Rock? No, estos no cortejan. Todavía les falta práctica política y solo saben decir, sí, quiero, no quiero, pero no están entrenados en el arte del cortejo. ¿Y usted? Yo como los leones. Espero tranquilamente que me traigan la merienda. ¿Y no nos hace el león con lo que le gustan esas cosas a los niños? Señorita, ya tengo sentido del ridículo. Buenas noches, noches. Abel Matut Estutes viaja en estos momentos hacia Cuba. Va en una visita oficial de cuatro días. Conectamos con el avión del ministro para que nos cuente cómo prepara este viaje. ¿Qué? Buenas noches, noches. Cuaderno de bitácora. Día uno. Turbulencias en la cola. Estado del cielo. Lo tengo debajo. Es emocionante viajar en la Discovery rumbo a lo desconocido. Me pregunto si habrá vida en Cuba. Si es así, ofreceré a los reyes la posibilidad de viajar. Para las noticias del Quiñol, desde la línea Madrid-Lavana, Abel Matutes. El Ministerio de Justicia ha pedido al Tribunal Supremo que informe sobre la posibilidad de indultar a José Barrio Nuevo Huevo y a Rafael Vero. Al parecer, los planes del gobierno son que los antiguos responsables de interior estén en casa por Navidad. Ay, ya sabía yo que el centrismo nos llevaría a esto. Fíjate, con lo felices que parecen ahí, lejos de las preocupaciones de la gran ciudad, aislados del mundanal ruido. Y resulta que en aras de centrismo, a lo mejor les tenemos que soltar para Navidad. Vuelve, a casa vuelve. Ay, soy un sentimental. Buenos Aires ha recibido hoy la visita de Isabel Tocino. Nuestra ministra de Medio Ambiente se ha incorporado a la cumbre sobre el cambio climático con... Estas cumbres suelen ser estupendas. Al parecer, los países ricos hemos decidido vender tecnología y productos limpios a los países pobres para poder seguir ensuciando a nuestra bola. El cambio climático es una cosa asombrosa. Parece mentira, pero hace apenas dos meses yo iba con sandalias y bikini. Y dentro de nada va a ser inevitable que todos los ciudadanos saquemos del armario el abrigo de bisón. El paro ha subido y nadie sabe cómo ha sido. Hay 15.277 parados más. Pero Javier Arenas se ha puesto manos a la obra para que su imagen de ministro campeón se vea lo menos perjudicada posible. José Miguel Hernández, sí, soy el ministro campeón. ¿Te ha pasado, hombre? Claro, claro. Que sí, que sí. Unos explotadores. Bueno, cuento contigo para que el mes que viene bajemos otra vez la cifra. Venga, saludos por casa. Ya llevo 13.514. Vamos a por el 13.515. Más noticias. Manuel Chávez ha anunciado varias medidas que suponen una mayor inversión en sanidad y en gasto social. Y es que el presidente Andaluz está que lo tiran. Vamos a subir las pensiones no con bitutriba. Vamos a subvencionar las menirizas que quedan excluidas del metidamentazo. Vamos a pagar el Viagra. Y si hace falta, toda la semana sortearemos viaje a Jóvilú. ¿Será por Minoye? Hablamos ahora de los socialistas. Dice Alfonso Guerra que las batallitas entre Joaquín Almunia y Josep Borrell son normales y que ya se les pasará. Alfonso Guerra, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cree que no es preocupante, Pante, lo que pasa, Sam? Hay gente que prefiere destacar esas cosas. Porque así distrae la atención, ¿verdad? Y así se consigue que en España se hable mucho de los políticos, pero muy poco de política. Ustedes en los medios solo hablan de chismes, pero no hablan del modelo de Estado que quiere el Partido Socialista, de la sanidad que quiere el Partido Socialista. ¿Y cuál es el modelo de Estado que quiere el Partido Socialista, Lista? Pues ahora que lo dice, a mí también me gustaría saberlo, ¿verdad? ¿Y cuál es el modelo de Estado? Podemos hablar de chisme también, ¿eh? No hace falta ser tan estricto. ¡Hello, Discovery! ¡Dios santo, espantado! Buenas noches, noches, ministra. Estuve anoche en el estreno del zorro. Lástima de animalito. Uy, qué va. Si eso pensaba yo cuando me llevaron al cine. Ahora a soportar un documental de animales. Pero no, era película. ¿Qué le pareció la película? Pues un poco lianta. Porque el zorro mayor ya había salido en otra película de animales, El silencio de los borregos. Yo no puedo con esto. Pero se ve que se cansó de comerle el hígado a las personas y se hizo zorro. Pero ya le pilló muy mayor y le pasó los trastos a un zorrito. Que es este actor español famoso, ¿cómo se llama? Juanito Varderrama. Eh, sí. Que lo tenía a la punta de la lengua. Bueno, pues si nos tenemos que poner todos al mismo nivel, yo creo que la sanidad española debería dejarse en manos del inspector Gatchet, que es una eminencia rusa experta en lanzamiento de Discovery y que resultaría muy útil para subvencionar el cambio de sexo en Ceuta y Melilla, ¿verdad? ¡Anda! Y cualquier día me echan la bronca por no saberlo. Buenas noches, noches a los dos. Comentamos un momento la crisis del Barça, que ayer tomó un rumbo sorprendente. El capitán Pep Guardiola reunió a sus compañeros en el césped al margen de su entrenador. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué le dijo usted a la plantilla? ¿Les leyó la cartilla? Mira, verás, en el fútbol tenemos una serie de normas y los trapos sucios los limpiamos en el vestuario. Pero la imagen del entrenador, de Luis Vangal, resultaba ayer un poco penosa. En realidad seguimos la escuela de nuestro entrenador. A ver, ¿cómo es eso? Él tiene la costumbre de poner a los jugadores fuera de su sitio, ¿verdad? Cocu de lateral derecho, Cela desde central, Rivaldo en la banda y ahora pues Guardiola ha entrenado. ¿Y Vangal? Bueno, Vangal no está convocado. Buenas noches, Pep. Nos despedimos hoy con cultura y con nostalgia porque se ha editado un simpático disco que recoge algunos éxitos de hace ya algunos años. Lo peculiar de este disco recopilatorio, Torio, es que en él han participado personajes famosos mozos. Yo no te puedo querer, mi cariño se acabó, ahora quiero atoniblear, usted está como yo. Ya no me puede querer, tu cariño se acabó, ahora queda atonible. Ah, ah, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para allanar el camino al gobierno en el proceso de paz en el país bascocón. La petición del Congreso de los Diputados para que la política penitenciaria sea flexible permite al gobierno un amplio margen de maniobra. Oh, cielos, Leoncio, todo el Congreso pide que seamos flexibles con los presos. No te preocupes, Tristón, les soltamos por Navidad y quedamos la mar de bien. ¿Cómo vamos a soltar a todos los etarras por Navidad, Leoncio? ¿Y quién habla de etarras, Tristón? Yo me refiero a Vena y a Barrio Nuevo. Bueno, seguimos discutiendo sobre la posibilidad de una selección catalana de fútbol. Estamos ahora con un asunto espinoso. El gobierno catalán, así de saleroso, propone que con 10 años de residencia en Cataluña ya se pueda jugar con la selección catalana. Jordi Puyol, buenas noches. Vale, venga, muy bien, venga, gracias, venga, pregunten. ¿Cualquiera que viva, por ejemplo, en Reus durante 10 años puede pertenecer a la selección catalana de fútbol? Mire, pues no, no es suficiente convivir en Reus 10 años. Además, ¿sabe usted? Tiene que saber jugar fútbol. Pero entonces, entonces vamos a un ejemplo concreto. Mire, no vamos a ningún lado, porque esto, esto, ustedes lo explican, esto, yo le voy a decir que esto no lo digo yo, ¿verdad? No lo dice usted. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Bueno, ustedes no, sus antepasados de ustedes que hicieron el Código Civil. Ya. Y el Código Civil lo hicieron ustedes aquí en Madrid. Pero para pertenecer a una selección, aquí o en Bagdad, hay que tener la nacionalidad, no solo la vecindad. Ahí los duele a ustedes, ahí, 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 ahí. Sí, 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 sí. Eso que dices de naciones acomplejadas. Cataluña es una nación y no necesita reafirmarse pidiendo la nacionalidad, ¿eh? Ya sabemos lo que somos, ¿me entiendes? Hombre, el enano hablando castellano. Oiga, miren esto, vamos a ver, a este chico no le dimos la jubilación anticipada. Vuelvo, presidente, vuelvo. Ya tengo trabajo. Es verdad, hemos leído que se dedicará usted a la publicidad. En realidad, nunca me he dedicado a otra cosa. Esto es muy negativo. En la práctica del insulto no nos conviene al país, aquí, en este momento. ¿Pero qué insulto? Yo describo. Pero, pero miren, por favor, si de rodillas le saco un palmo... Me parece por su partidario, Marta, de muy mala educación, traerme a este sujeto de insulto a Cataluña siempre que aparece. Buenas noches y esto no quedará así. Presidente Puyol, por favor, no se lo tome así. Es usted incorregible, Rodríguez. Cada vez que oigo hablar de la selección catalana, me veo impelido. Observen la expresión. Impelido. A intervenir. Buenas noches. A la vista está. Será una selección de altura. Las relaciones entre España y Cuba sigue su curso enloquecido. Después de meses de congelación diplomática, atravesamos un momento de amor-pasión sin precedentes. Así se puede comprobar en la visita de Abel Matutes a Cuba en estos días. Ahí pueden ver a Fidel Castro y a Abel Matutes disfrutando de la noche cubana, cantando como amigos de toda la vida. Guajira. Guajira. Guajira, Guantanamera. ¿Eh? Yo sé, Borrell se niega a seguir hablando de sus diferencias con Joaquín Almunia. Dice Borrell que esas disputas putas no interesan a los 400.000 parados mayores de 45 años con más de dos años de paro. Las altas cumbres del socialismo habitan en comunión y compañía el secretario general y el candidato. Ahí les tienen, en un difícil ejercicio de coordinación, disciplinadamente, hasta que al candidato le tocan lo que no le tienen que tocar y comienza la pelea. Una pelea brutal, que no interesa a nadie, pero mucho menos a los 400.000 parados mayores de 45 años con dos años de paro. Y sin embargo, ellos no saben hacer otra cosa. Estados Unidos ha enviado al Golfo Pérsico 129 aviones, 3.000 hombres y 3 portaaviones-viones. Cualquier día de estos volvemos a tener baile con unos cuantos muertos de los que no se entera nadie. ¿Qué estás, Adán? Que se ponga. Hola, Adán, soy yo. Ya sabes, ¿no? Que cualquier día intervenimos. Que te bombardeamos, vamos. Nah, era pa' desarte suerte. Es que ya son muchos años, ¿eh? Desde el 92. Ah, el 91, fíjate. Siete años. Muchos matrimonios no aguantan siete años de bombardeos. Me estoy poniendo sentimental y no quiero, ¿eh? Porque una cosa es la amistad y otra el trabajo. Ya lo dice el refrán. Donde tengas la olla no metas el misil. Bueno, oye, que sepas que ya sabes dónde tienes un amigo, ¿eh? Suerte, jucinito mío. Airtel. Llevamos la voz. Así como las calderas necesitan carbón para producir vapor, el mundo necesita su miajilla de guerras para seguir en funcionamiento. Miento. Estos días se sortea la próxima guerra que no será ni en Singapur ni en Canberra. El nueve. El cuatro. El seis. ¡Bombardeamos! ¡Sí, ja, ja, ja! El gobierno español no va a perdonar la deuda a los países centroamericanos barridos por el huracán Meats. Ahí parece que no estamos en convergencia con Francia, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches, noches. Bien dicho, presidente. Campeón. Ahí, dominando. Parece que la sociedad ha vuelto a ir por delante de los gobernantes. Mire usted, como dijo aquel, en esto como en tantas cosas, los últimos serán los primeros, mi querida amiga Marta. ¡Qué pedazo de background. La sociedad va por delante del gobierno. Bien. El gobierno va por detrás de la sociedad. Bien, bien, lo acepto. Pero como los últimos serán los primeros, el gobierno adelanta la sociedad y queda la sociedad detrás del gobierno. Ergo, el gobierno, en un tiempo provincial, irá por delante de la sociedad, que será la última. Es un demote en este hombre, ¿eh? Claro que entonces la sociedad será la última y volverá a ponerse... Mira, campeona, tenemos una sociedad progresista y solidaria con los más desfavorecidos, que ha querido que el señor Aznar sea su presidente. Eso es. Tú no te estreses, presidente. Parece que hay algún aspirante a convertirse en su mano derecha tras la marcha de Paco Cascos, presidente. ¿Qué te hace pensar eso, campeón? Aquí tenemos plena confianza en Alvarez Cascos. ¿Verdad, presidente? Bueno, eso tendría que decirlo yo, ¿no? Solo te interpreto, presidente. Perdona si se me ha ido la mano. No pasa nada, no pasa nada. Pero tengo aquí un picón en la espalda. ¿Dónde, presidente? Más arriba, un poquito más a la derecha. Ahí, 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 ahí. Y parece que usted alienta que surjan candidatos. ¿Qué le hace pensar eso, mi querida amiga Marta? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Buenas noches a los dos. José Borrell ha presentado esta mañana en Madrid el libro de Tony Blair, la tercera cera vía, nuevas políticas para un nuevo siglo. Una vez más se ha puesto de manifiesto que a Borrell le cuesta desprenderse de su habitual tono profesoral. Este es un libro de Tony Blair. This is Tony Blair's book. Repeat, please. This is Tony Blair's book. Listen. Tony Blair es más amigo mío que de Adnars. Tony Blair is a closer friend of mine than Adnars. Repeat, please. Tony Blair is a closer friend of mine than Adnars. Listen. Yo soy el candidato. I'm the candidate. Repeat. I'm the candidate. No, 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 no. I'm the candidate, not you. Repeat. No, 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 no. I'm the candidate, not you. Esas tenemos, ¿eh? Volvamos a la primera lección. Una, dos y tres. Pollito, chicken, gallina, hen. Lápiz, pencil, pluma, pen. Lo que sí ha conseguido Borrell esta mañana es no hablar de sus problemas con Joaquín Almunia. Para que no echen ustedes de menos este entrañable culebrón, le hemos pedido una opinión a Jesulín Dubrique. Pues... bueno. Yo veo que la dificultad desmotivada por la cefalía un multicabezas del piso es bien hacer lo más o menos como un toro, ¿no? Eso es como si el torero, un matado, está en la plaza esperando a Puerta Gallola y de repente salen dos toros, ¿no? ¡Hostia! Lo primero es el susto, ¿no? Y el torero se aparta. Eso se llama efecto Borrell. Pero en de luego ve que los dos toros empiezan a picarse entre ellos y en diez minutos están a con una limpia en la arena, ¿no? El torero que piensa, ¡qué raro! El picao desconcertado. ¿Yo qué hago? Pregunta. Y por si fuera poco, un toro retirado está en la barrera dando instrucciones a los dos toros peleados. Resultado. El público se va de la plaza. Es lo que se conoce como crisis de liderazgo. Pues eso es lo que a simple vista se ve en el PSOE. Prosigue el lento proceso para formar gobierno en el País Vasco Co y prosigue el coqueteo animal. Ahí pueden ver a Xavier Arzayus esta misma tarde pidiendo listas conjuntas del PNV y Eusco Alcartasuna utilizando el reclamo del rinoceronte de la Sabana Habana. La Junta de Tratamiento de la Prisión de Guadalajara cree que José Barrio Nuevo y Rafael Vera deben ser presos de segundo grado, es decir, no muy peligrosos, pero tampoco como para andar por la calle todo el día. A pesar de esta decisión, es muy probable que Barrio Nuevo y Vera pasen la Navidad en libertad. ¿Y si les organiza una fiesta de despedida? Así, no sé, como la película de Berlanga, con todos los socialistas invitados a pasar un fin de semana en la cárcel de Guadalajara. A mí me parece divertido. Se estrecha el cerco sobre Saddam, Dhan, Hussein, Sein. El ataque contra Irak puede ser cuestión de días y ya se están cerrando los últimos cabos sueltos. Está Netanyahu, que se ponga. Hay que ver las guerras lo que... ¡Netanyahu, soy yo! Nah, que te llamaba porque yo no sé qué tenéis los judíos, que en todas las guerras salís perjudicados. Ya ves, menuda perra cogió Saddam con vosotros. Y ahora pensaba, como vamos a bombarear a Saddam, pues tengo unas máscaras antigas buenísimas y en oferta. Hombre, si la bomba te cae encima es muy efectiva, no es. Claro, un milagro no hacemos. Yo te he garantido que hasta que tú no tengas las máscaras, yo no bombardeo. Venga, oye, mucha suerte. Los reyes viajarán a Cuba en la próxima primavera, lo anunció Anoche. Disculpen que llegue precipitadamente Olga Ernesto, pero tienen que ayudarte. Diga, diga, ministro. Desde esta mañana no escucho más que felicitaciones. Y no es mi cumpleaños. Bueno, ministro, ¿ha conseguido usted que los reyes viajen a Cuba en primavera, vera? ¿Eh? Si lo anunció usted anoche, ministro. ¿Anoche? ¿Anoche? ¿Los reyes están al corriente? Es de suponer que sí. Pues menudo éxito, ¿no? No está mal para ser ministro de Industria. A ver si me gano por fin la cartera de Exteriores. Buenas noches, noches, ministro. Y felicidades, dades. Oigan, oigan. Supongo que estamos hablando de los reyes de España, ¿no? Sí, ministro. Correcto. Todo en orce. Declaraciones de Alfonso Guerra esta mañana en Hoy por Hoy en la cadena SER. El ex vicesecretario Otario dice querer permanecer al margen de las disputas putas internas de su partido, pero asegura que no ha sabido encontrar ninguna idea ni mérito en Joaquín Almunia, ni siquiera la virtud tuz de haber impulsado las primarias. Hombre, ¿y la ha perdido? Eso es como si uno inventara dinamita y le explotan la cara. ¿Usted cómo cree que pasa la historia? ¿Como el inventor de la dinamita o como el primer tonto al que le explotan la cara? José Antonio Camacho, buenas noches. Hola, buenas noches. Si era una experta en fútbol, imagino que ese no es el nuevo uniforme de la selección. Bueno, señorita, este es el uniforme de astronauta para ir a la luna, ¿no? Y eso viene bastante de... Un español nunca rechaza un desafío, ¿no? Y en la gala de los ondas, pues, yo vi que un tío proponía que un español auténtico, concretamente Camacho, fuera del espacio, ¿no? Muy interesante este asunto, pero ya tiene el cohete a punto. ¿Cohete para qué? Pues para ir a la luna. Un español auténtico no necesita cohete para ir a la luna, ¿no? Eso es para los nenazas. El macho español se persigna. Se va a lever eso a lo más alto que ella y ahí a dar bote, ¿no? O sea, que lo que más que puedo necesitar es una guindía en el culo. ¿Y si hablamos de la convocatoria para el partido contra Italia? Joder, pues lo de siempre. Once españoles, once hombres, que es lo mismo. ¿Qué más te da quiénes son? Si llevan la camiseta de España, son los tuyos, joder. Buenas noches. ¡Oh, cielos, Leoncio! Arzallu se ha vuelto a poner... furioso. ¡Vamos, Tristón! A estas alturas te vas a dejar impresionar por Arzallu. No me gusta, Leoncio. No me gusta. ¿Qué llevas en la mano, Tristón? Un premio, Leoncio, que me dieron los de... Cambio, dieciséis. Pero no hace falta que lo lleves encima, Tristón. Es para recordarte que soy el ministro mejor valorado. Porque veo que estás haciendo limpieza, Leoncio. Pero ¿cómo voy a prescindir de mi ministro mejor valorado, Tristón? Eso mismo. Pienso yo. Tampoco destaques mucho, Tristón. No me gustan los que sobresalen. ¡Oh, cielos! ¿Quién dijo premio? Fernando López Amor ha sido cesado como director de Radio Televisión Española a Pañola. Miguel Ángel Rodríguez, la primera víctima de la Operación Centrismo, ha tenido palabras de afecto para López Amor y también para Paco Cascos, quien día a día se encuentra más solo. A las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde. Un motorista trajo la blanca carta a las cinco de la tarde. Para Fernando López Amor ya toda la cese y solo cese a las cinco en punto de la tarde.